Veo en tu mirada algo que me llama No sé qué será La forma interna zona mi corazón Se siente rico en todo mi interior Creo que moriré Si algún día me entero que te perderé Si encuentro entre tus manos el poder De que yo viva o fuera, cuídame Cuando apareces tú mi mundo se detiene y paraliza Pues en tu mirada está la fuerza que controla Mi arena me domina La presencia de tu ser me dobla y hace que derrita Y es que como tú no hay dos Llegaste a iluminar mi vida Mi vida Me imaginaría Si encuentro entre tus manos el poder De que yo viva o fuera, cuídame Cuando apareces tú mi mundo se detiene y paraliza Pues en tu mirada está la fuerza que controla Mi arena me domina La presencia de tu ser me dobla y hace que derrita Y es que como tú no hay dos Llegaste a iluminar mi vida Mi vida Mi vida